¡Hola a toda la gente bonita! Soy Mónica. En esta ocasión voy a platicar de la película Dulce y Amargo que se acaba de estrenar en Netflix y está totalmente en español. Dura sólo 102 minutos y la súper ultra recomiendo. Me ha gustado muchísimo. Está muy apegada a lo que pasa en la vida real. ¿Y a qué voy? Mi mamá siempre nos dijo a mi hermana y a mí que en los trabajos nunca hay que darlo todo. Así es. ¿Por qué? Porque nunca te van a agradecer al final nada. Un día te van a correr o un día te van a reemplazar por alguien más. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable. Entonces dijo, nunca ven más de su tiempo y nunca pongan en riesgo su salud por un trabajo. Entonces aquí lo refleja súper bien. Tenemos a nuestro actor principal que es Jang Hyun. Que ustedes saben, él de repente quiere abarcar todo. Quiere abarcar a su novia Da Young. Y aparte quiere abarcar el trabajo. Que supuestamente vendría siendo el trabajo de su vida. Porque es una firma muy importante. Pero pues al querer hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay un dicho que dice, a quien dos amos obedece y con uno queda menos. Y creo que es un drama bastante ligerito. Entonces no se la pueden perder si no la han visto. Ahora chicos, este video tiene spoilers. Así que es el momento de cancelarlo y que ustedes regresen para verlo la próxima. Ahora sí. Para lo que venimos. A lo que vinieron. Pues miren. Aquí viene el punto de que me quedé así con la boca abierta. Yo creo que todos quedamos con cada vez. Cuando en el final vamos viendo. Pues que no era el hombre. O sea. Yo. Nos dieron a entender. Como si el hombre nos hubiera puesto a hacer ejercicio. Porque ven que en los primeros episodios tenemos ahí con el nombre similar. Y es una persona llenita. Y pues está como paciente. Y de repente vemos que empieza a ver como una historia de amor. Con la protagonista. Con la enfermera. Y dice. No pues sabes qué. Me voy a poner a adelgazar. Tenemos de repente. Como a un chico haciendo mucho ejercicio. De más delgado. Que podría parecer que era el mismo. Pero no era el mismo. Eran personas totalmente diferentes. Y esto nos dimos cuenta hasta el final. Yo dije. Fíjense. Yo dije. Qué raro. Me hubieran puesto una cara más similar al chavo. No se parece a nada. Me parece a otra persona. Pero no. No pensé que en verdad fuera otra persona. Solo así lo supuse. Porque no había semejanza física. Pero dije. Oh my gosh. Ahora. ¿Ustedes creen que fue justo o no? Que al final. El protagonista se quedara solo. Como el perro de las dos tortas. Porque sí. Básicamente. El protagonista se viene quedando solo. Porque ella. La enfermera Dan. Termina mandándolo por un tubo. Y termina dándole una oportunidad al. Que es llenito. Que tiene. Es que los nombres son casi iguales. Bueno. A nuestro queridito paciente. ¿Por qué creo que es justo? Voy a explicar por qué. A mi parecer. Y a mi punto de vista. Porque yo como que puse una balanza de todo. Y por eso fue que me gustó. Nuestra protagonista. Daeon. Que es la enfermera. Pues tenía sus razones. Y no solamente tenía una razón. Tenía muchísimas razones. Por ejemplo. Cuando la manda a abortar. Es como que. Para ella algo muy fuerte. Lo mínimo que ella esperaba. Es que se quedara con él ese día. Obviamente. Ella sí quería tener el bebé. Pero pues bueno. Por él. Y pues a lo mejor. Y por la situación. Decide no tenerlo. Pero a él no se le ve. Ninguna emoción. O sea. Es como que cuando le dice por teléfono. Bueno. Lo primero le dice. Sabes que tengo un retraso. Y el otro así como que. Voy a sacar la basura. Cuando dijo que no la quería sacar. Y cuando le da la confirmación. Su cara de. No puede ser. Qué horror. Así. De no. No lo quiero. Me explico. Entonces. Esa parte. Así como que digo. No. Pues entonces. No está enamorado de ella. Realmente. No. Y otra cosa que fue para mí muy importante. Y yo dije. Hijo de la fregada. Fue cuando él está con la jefa. O con la compañera. Que es. Boyun. Está en el restaurante tomando. Y él le engaña. O sea. Porque ella le dijo. Wey. Te tengo que decir algo súper importante. Te quiero aquí. Ya. Now. Por favor. Necesito que te vengas. Tenemos que hablar. Y otro. Ay. No. Es que estoy aquí en la oficina. Y luego. Ay. Cuando escucha. Y así como que voces. No. Fíjate que. Pues estoy aquí en el restaurante. Con. Como. Como más gente. ¿No? Pero realmente está con la mujer. Y eso es todo muy feo. Porque eso es engañar. Aquí y en China. Amigos. Sí señor. Y ahora le está como que engañando ahí. Y aparte. Cuando le dicen el. Bueno. Cuando ven que está con los aretitos. Y todo esto. Y como que. Pues cóportelos. Wey. Cómpramelos tú. ¿Qué te cuesta darme un detallito? Los detalles son realmente importantes. Tomen nota chicos. Todos los detalles importan. Porque. O sea. Ni siquiera es como que le estaba pidiendo algo caro. Me imagino. O sea. Unos aretes. O sea. No es como que le pidió un coche. O algo así. ¿No? Entonces. Cada detalle. Importa. Aparte. Wey. Si estaba matándose para trabajar. O sea. Para ganar dinero. Hasta noche. Pues yo. Yo creo que mínimo. Si tenía dinero. Para comprarle unos aretes. Wey. Entonces. Bye. Entonces. Eso también se me hizo súper mala onda. Y. Les digo. Sobre todo. El engaño. El engaño. Ahora. Cuando le hice en el carro. Ay. Mi. 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 Mi querido. Mi linda. No recuerdo qué palabra sea exactamente eso. Booyun. Y la otra así como que. Yo no soy booyun. Ahí yo lo hubiera mandado por un tubo. En ese momento. ¿Sabes qué papacito? Te me vas. Mucho. A la. Ya saben dónde. Sí. Yo no lo hubiera perdonado absolutamente nada. Así como que. Pues. Bye. Ya. Esta relación estaba súper muerta. Y todavía el otro día estaba ya durmiendo con la chava esta. Y. Me encanta el final. Me encanta. Porque bueno. Ya que nos desenredamos todo este ruego de que pues no era la misma persona. Y pues resulta que mientras el otro andaba pues ahí como que. Pues en el trabajo y con la colega y pues está aquí sufriendo con el bebé o el aborto. Y pues el otro. ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo nuestro querido, llenito, hermoso paciente? Pues le dio lo que ella estaba esperando y lo que necesitaba y lo que todas las mujeres necesitamos en todas las relaciones, chicos. ¿Y qué cosa es? Pues atención, que veamos que hay interés por parte de ustedes. ¿Qué hacía este chico? Pues fácil. Le dejaba recaditos en el teléfono. Así como que letreritos. ¿Sabes qué? Pues come. Duerme. Este. No hagas esto. Yo te ayudo. Me explico. Él estaba ahí. Le cambió el mugroso foco que era lo que ella quería. Entonces esos detalles son lo que nos importan. Y lo que nos gustan. Y lo que nos enamora, chicos. Oye, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Estás bien? ¿Estás cansada? Porque sí, este hombre era el protagonista que tenía que viajar a Seúl y trabajo y maldormir. Estaba cansado. Sí, el señor estaba cansado. Pero ella también estaba cansada. Ella también tenía que estarle chambiando turnos extras sin dormir de madrugada. Entonces, los dos estaban cansados. Pero sin embargo, ella tenía la disponibilidad de estar para él. Cosa que él no la tenía para estar con ella. Entonces, definitivamente no se la merecía. Y pues el otro dijo, pues machanga dijo, machanga dijo, machanga dijo, machanga dijo, machanga. Pues órale, me la llame. Vámonos. Yo te invito. Nos vamos al cafecito. Y después empezaron con las sudereitas y pues la otra. Pero nos damos a Yeyu. Entonces, creo que así es como le dan matarilero a él. Y aparte, amigos, déjenme decirles otra cosa. Hablando ya de esta chica, Bojun, que era la colega, la relación entre ellos dos. Por ahí se me hizo como que súper raro por parte del guardia de seguridad que estuviera tan insistente de que se quedaran juntos. De que él aprovechara y todo este rollo. Eso no me gustó para nada. Ahora, el otro no es como que le dijo, oye, hoy tengo novia o me está esperando mi novia o algo así. Sino como que no dijo nada. Y la chica al final le dice, pues sabes qué, sorry, me voy al extranjero. Y luego le dijo, pues sabes qué, cuando le da el anillo, porque obviamente fue bateado en el aeropuerto. Y regresa corriendo así como que, pues bueno, no me voy a quedar solo. Te quieres casar conmigo. Y la otra es como que, ay no, wey. Espérate, no, ni el caso. Y les digo, este personaje se queda al final completamente solo. Como un perro. Como el perro de las dos tortas y nada. Entonces, sí, me gusta. Porque realmente ella no es como que estaba tan interesada en él. O sea, ella lo que quería era sacar su trabajo. Y que vieran que había potencial en ella. Pero al final ni en ella ni en él solamente los agarraron de barco. Y aquí es donde les digo lo que dije al principio. No hay que dar todo en un trabajo, chicos. Porque al final nada más les dieron las gracias. La mera, la mera, mera ni las gracias les dio así como que, ajá. O sea, y bye. Ni siquiera es como que los contrataron. Y prácticamente ellos se chutaron todo el trabajo. Entonces, amigos, prioridades. Prioridades. ¿Por qué? Porque el amor no es fácil de encontrar. Para nada. No es fácil encontrarse a tu media naranja. No es como que te la vas a encontrar en la esquina. Y pues ya van a ser felices por siempre. No, déjenme decirles que no. Así que si ustedes tienen una pareja. O conocen a alguien. O están saliendo con alguien. Pues traten de darlo todo. Porque es muy bonito tener unas relaciones sanas, bonitas. Entonces, el trabajo sí es importante, obviamente. Porque sin estabilidad económica, pues no más. No se puede. Y hay problemas. Pero recuerden que el trabajo no lo es todo. Así que hay que darse tiempo. Me queda muy buen sabor de boca este final. Este drama en general. Que ya se haya quedado con el paciente. La protagonista. Pues me súper, digo. No es como que esté en ese momento. Yo creo que enamorada de él. Pero, pues puede llegar a pasar. Aparte, también él es ingeniero. Entonces, yo creo que. Pues puede ser que en algún momento. Pues él salga adelante. Porque le dice. En cuanto yo me estabilice económicamente. Yo te voy a sacar de aquí. ¡Ahhh! Pero el otro no se lo dijo. El otro pues sigue le chambeando, mamacita. Entonces. ¡Ahhh! Sí, amigos. Cada detalle importa. Y este drama espero que le quede como lección a muchas personas. Porque está muy bueno. Está muy interesante. Pues chicos, eso es todo. Les mando un besote. Un abrazo. Y ustedes díganme qué les pareció. ¡Los quiero! ¡Añan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!